Encuentro en el Monumento de la Resistencia, donde los voy a invitar a conocer la historia de Luis Olmedo, una persona víctima de un disparo de fusil en la espalda que lo dejó en silla de ruedas, el pasado 22 de mayo de 2021 en el marco del Paro Nacional. Los invito a que conozcan esta historia de periodismo ciudadano. Respira, respira tranquilo, respira tranquilo pana, respira tranquilo. ¿Dónde estás herido, mano? En la espalda. En la espalda. ¡Renca, tranquilo! ¡Ya damos un herido de bala! Luis, cuéntanos, ¿qué fue lo que te ocurrió? ¿Cómo fue que llegaste a quedar en silla de ruedas? ¿Qué fue lo que pasó? Pues cuando el policía me dispara, el tiro me partió un hueso de la costilla izquierda, el primer hueso. El plomo explotó y me dio peritonitis, me perforó dos intestinos, me astilló un hueso de la columna y los cuales me astilló cuatro huesos más de ahí de la columna. Y cuando el tiro salió, me partió el hueso de la cadera, el cual fue más grande. Y pues, de ahí, fue que pude quedar en silla de ruedas. ¿Cómo fue ese proceso médico? ¿Cuántas cirugías te hicieron? ¿Cuánto tiempo estuviste internado en la clínica? Pues, me hicieron doce cirugías. Estuve internado seis meses. ¿En qué cambió tu vida desde que te ocurrió esto? Pues, ¿cómo cambió? O sea, cambió en los sentidos de que mi familia no me apoya. Nunca pensé estar sentado aquí en esa silla. Y pues, emocionalmente, no tengo pareja ni nada por esa sencilla razón. ¿Sí? Porque siempre lo critican a uno, lo miran a uno como si fuera algo extraño y todo, ¿ya? Todo eso me ha llevado como a quitarme la vida porque, pues, a mí me toca todo solo, ¿ya? ¿Cómo te ganas la vida después de estar en esta condición de silla de ruedas? ¿Qué haces para sobrevivir todos los días? No, pues, yo llamo a mi mamá, llamo a mi hermano y ellos me llevan algo para comer y todo, ¿ya? O hay veces yo no me paro de la silla, o sea, yo no me paro de mi cama, me quedo acostado y lleno un tarro de agua y ese, o sea, para mí eso es como un almuerzo. ¿Y solo agua? Solo agua todo el tiempo. Luis. ¿El gobierno, el Estado, te ha ayudado? No. ¿Has podido, has recibido alguna ayuda del Estado? No. Del Estado, nada, ni, ni, eh, mejor dicho, todo, todo ha sido un caos completo. Luis, ¿qué necesitarías tú en este momento? Si hay alguien que te quiera ayudar, ¿cuáles son tus necesidades ahora mismo? Un empleo, ¿ya? Y que alguien me ayude, pues, poder mover mi pie derecho porque no lo puedo mover. Si yo me paro, la rodilla se me dobla y me trato de caer, ¿ya? Entonces, ando en esa silla, pero no es lo mismo porque a mí me duele mucho la columna después de las cirugías que me hicieron, ¿ya? Entonces, si hay alguna persona de buen corazón que, que pues, esté viendo este video y tenga como ayudarme con un empleo o haya, o haya alguna persona que, pues, me ayude a recuperar la movención del pie derecho, se lo agradecería de todo corazón. Recuerden que somos Tu Barco, Periodismo Ciudadano.